Bajo una intensa nieve que ha sido también protagonista, aparecían los coches de la familia real danesa que partían desde su residencia vacacional en el castillo de Marcelisborg a las 13.30 horas para llevarlos hasta la catedral de Arjus, la principal y más grande iglesia de la nación. A su llegada no sabemos que sonaba más intensamente, las campanas o los vítores del público que desde la mañana y sin importar las temperaturas de un frío helado, se volcaron a las calles para saludar a los nuevos reyes. Si oyeron su discurso, Federico X dijo que este será un proyecto común y que necesitaría nuestro respaldo, así que aquí estamos apoyándolo, animándolo a él y a su hermosa esposa también. Efectivamente, resplandeciente lucía a Mary de Dinamarca con un chal oscuro, clutch de Kiddam Bags, sombrero pillbox de Jen Taylor London y guantes de piel. La pieza central del look era un vestido morado de manga larga ceñido a la cintura y falda midi en forma de A, que ya le vimos lucir en la coronación de Carlos III. Lo firma Sorenle Schmidt, el mismo diseñador danés responsable del vestido blanco con claros aires nupciales que llevó el día de la proclamación de su marido. Por cierto, ya hablando de bodas, la reina habría sugerido que se tocara Eternal Father Strong to Save, que sonó en su boda con Federico de Dinamarca. Y es que el propio obispo, Henry Wick Paulson, dijo que el soberano estuvo muy involucrado en la elección de la música e incluso habría sido su majestad quien quiso que esta misa que celebraba su ascensión al trono se hiciera en Arjus, pues le encanta este sitio donde estudió ciencias políticas en la universidad. Su majestad estaba arropado por toda su familia, incluidas la reina Margarita y la princesa Benedicta, además de sus hijos, los príncipes Cristian, Isabela, Vincent y Josephine. Con el permiso de todos ellos, es en esta última en quien tenemos que centrarnos, porque su alteza real se ha convertido en la exponente royal de la tendencia que ha acaparado las redes sociales y las pasarelas, el estilo coquette. Esta palabra que proviene del francés significa coqueta, tiene que ver con la hiperfeminidad, es un concepto que habla de la niñez que busca romantizar la vida cotidiana.